Aquí estamos señores, otra partidita más. Sí señores, que me gusta a mí jugar con este tipo de personajes en la jungla. Nos vamos con el amigo Víctor, el bambino in the jungle. Víctor in the jungle, in the night. Vamos a evitarla. Tenemos un equipito bastante apañado, me gusta mucho el equipo. Ya sabemos que Víctor es un personaje que hace mucha pupa y es algo que tenemos que amortizar al máximo nivel. No creo que vengan a invadirlo. Vamos a ver, tiene un blitzkrad. No. Esta partida en un primer momento no me están... Vale, son 60 segundos. Tenemos que tener cuidado con Evelyn, ¿eh? Evelyn es muy probable. Acepta el progreso. Es muy probable que el mío hubiese venido a invadirlo. Así que por eso mismo he decidido hacer eso, ¿vale? Que no es por nada en especial. Simplemente que como Evelyn me iba a venir, me tiro de problema. Mira va. Tiene toda la de pociones a punta para. Porque no quiero tener que morir. ¡Ando ya! ¡Hasta que hago las putas ganas! Lo bueno que tiene es que Evelyn aquí ha perdido bastante tiempo por el mero hecho de venir a matarme. Ya ha perdido bastante tiempo. Y eso a nosotros pues nos ha prolongado el nuestro, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Gracias desde el oficio. Es muy probable que se hagan los lobos, pero en lo que se hacen los lobos yo ya he llegado aquí y me puedo hacer tranquilamente todo lo mío. Es normal que Evelyn venga a invadirlo. Es muy, pero que muy normal. Entonces ha sido bastante... Pensaba que tendría Smider también, pero se ve que no. Vale, ahora que no voy a generar el puto. Cuidado. Hola, amiga, Evelyn. No sé hasta qué punto puede ser que la amiga Evelyn se esté haciendo el azul. Ni tampoco hasta qué punto podríamos matarla ahora, ¿eh? Seguramente el... No, no viene. No, no, me ignora el hijo puta. No, no viene. Si soy estúpido podría ayudarte, de verdad, soy muy estúpido, lo reconozco, soy un inútil. No, vea, dos kills se ha llevado hijo de puta, no tiene flash, eso sí, pero bueno, nosotros somos level 3, es verdad que Evelyn tampoco está farmeando mucho. No, 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 no. Necesito subir la ella, tío. Voy a intentar, a ver, voy a intentar 1200. Todo lo has dejado, en un coo elector. No hay nada que sirva. Sí, sí. Viene el primer. Vale Tenemos que tener cuidado ahora con Everdeen Como venga nos va a matar pero vamos No me da para llegar a 1200 Necesito llegar a 1200 Ha sido así Con la mayor eficiencia Vale 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 Me jato mi poquito eh con 200 más ya tenemos El metal es la perfección Vale Vale Bien 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 Bueno No estamos haciendo gran cosa pero oye ese tío Ha muerto eh esto lo tengo que hacer Ya pero ya 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 vamos Necesito la velocidad de farmeo Que me va a otorgar el subir La E es que Es muy necesario tío Pero que muy necesario Ahora vais a ver la diferencia Entre lo que estábamos Farmeando antes y como vamos a farmear ahora Ahora si que se va a notar bastante Juegos otro lo vaya a ver Es una diferencia grande Ahora si tío Esto ahora ya hace Hace Estás No 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 Nada ¡Soy el medio! ¡Sus cuerpos son planos! Bien, bien, bien. No ha ido mal, ¿eh? Aunque parezca que ha ido mal, no ha ido mal. De hecho, ha ido bastante bien. Vale, necesito... ¡Uf! ¡Qué poco! Necesito, 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 necesito... Vale, tirarme esto aquí. Vale, el azul sale en breve, así que me voy a hacer el gron y saldrán los lobos. Eh, a ver, hemos tenido bastante suerte. Víctor es un personaje que a mí, personalmente, se me da bastante regular. No es uno de mis personajes fuertes con el cual yo me sienta a gusto, ¿no? Y me divierta. Pero es un personaje que está roto, así que un poco que hagamos, vamos, se va a notar, vaya. Tu equipo ha destruido una carreta. ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a farmeármelo de abajo En niveles no vamos mal El único que va así más regularcillo Es el amigo de Bolivia Que es bastante malo, por cierto Vale, vale, vale Ahora mismo le hacemos bastantes pupas a todos Bueno, van a farmear, me están pulseando a máximo nivel Bien, bien, bien Este ya empieza a farmear medianamente rápido Dicen, tú, de por cierto, 1600 de oro, tú Como ha comprado Un montón de oro Un montón de oro A la parte de los saltos Un montón de oro Pues aún lo haces Elecciona Ah Un montón Un montón Unheil Un montón Bien, nivel 11 Evelyn nivel 10, esto está muy bien Vale, no, eso lo voy a dejar, pero vaya Le voy a preguntar, es que tengo la curiosidad No sabes más o menos cuánto ha pagado Con la mayor eficiencia Ríndete a mi miserio El metal es la perfección Un inútil, vamos Esto es lo que viene a hacer un tío que está ahí Pero que parece que no está, si me entendéis Un cero de izquierda, vale, para ser un poquito más claro Este tío un cero de izquierda ¿Para nada? Pues esto es él ¿Para nada? Él está ahí, está pegando los bichos Sabemos que hay alguien de tal del ordenador jugando Pero que como si estuviese en su financiera Pues si se estuviese haciendo una gallola Pues igual, o sea No sirve para nada Este tío, es que no vale para nada Este tío, por más que quiera creer que vale para algo No, no vale para nada Ay, qué pena Bueno, ya tenemos el hilo en la jungla Así que ahora sí que vamos a farmear bastante más rápido Madre miente criatura A ver, minuto 18 90 de farmeo Es que llevo yo más farmeo, tío Un puto Victor en la puta jungla No, 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 no Ay, Dios mío Con respecto a que va pasando más tiempo Empiezo a mejorar Mi táctica Es que no vea, tío Me desespera la gente que no sabe jugar, tío ¿Verdad? No Me ha costado caro, eh He hecho bastante daño ahí, eh Con la R Pasó una tontería Pero me lleva un montón de cosas Míralo, tío Si me estaba quedando ahí Vale, pues sí Sí que le ha salido caro, eh Le ha salido muy caro, eh Yo me voy a hacer la ría de top Este será el cerdo rojo más seguro Acá hay llegada, eh Que no, que no tenía el rojo No, no, lo grabo yo Más nada Vale, se puede hacer esto perfectamente, eh Así que ojito ¿Para qué me señalas, tío? ¿Y yo por qué voy? Es que el tonto soy yo O sea, me acabo de dar cuenta De que el tonto soy yo Que voy Vaya tela, tío No lo hacía un golpe más, tío No lo entiendo, tío Qué verga arriba La de esta dice que está tranquilita, ¿no? Ella Papá, ya que voy El metal es la perfección Bueno, ya tenemos para el Relay De hecho, me voy a pillar ya Vale Vale, me pillo el Relay Y ya voy a ir buscando esto de aquí De el tiro Mierda, ese tío te humilla Ese tío, no digo, te humilla, tío No, ese tío te va a dejar tu lugar Impresionante Impresionante, oye Nada No lo veo Él me hace daño Pero yo le hago mucho a él A mí Pues voy a chuparla Pero yo sé que te gusta No, no, no no sé dónde se ha ido a alguien tan malo, ¿verdad? Su equipo ha destruido una torreta. Sí, hubiéramos hecho bastante más daño. Bueno, pues ha sido una rotina buena, ¿no? La victoria siempre sienta muy bien. Bueno, ya por fin me he quitado los complicados. Ahora vamos a ir por lo bueno. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, subiros todos los días, dadle a like, hacerme saber que os sigue gustando este tipo de vídeos con un like, que no cuesta nada y, sin embargo, a mí me llena bastante. Y nada, pues compartir. Ya sabéis que es de buenos hermanos y un... ¡Hostia, Maldona S! ¿Por qué cojan a Maldona S? Si suena a puta mierda Martina, pero bueno. ¡Toda S siempre rica! ¡Aquí os quedáis! ¡Hasta luego!